...segó el momento, esperados, y tenemos que llamar ahora a los niños de todos los niños de la extendencia de Maldonado que les colocará la banda a Marcelo, la señora de Maldonado, le entregará las flores y un aplauso muy grande para la madrina de este evento la señora de Sucia Princesa Sáquenberg de la madrina de Maldonado Transclusión Internacional ella será encargada de coronar a la nueva amiga ¡Qué nervio, qué nervio! Hago un aplauso para todas y a participar en esta noche y están llevados increíbles y están en nuestro país la ganadora esta noche, en 2013 del MIG Atlántico Internacional lo que también es un súper público presente y todos los televidentes a través de la tele era participante de Uruguay ¡Urua, Mar! ¡Urua, Mar! ¡Urua, Mar! ¡Urua, Mar! ¡Urua, Mar! ¡Urua, Mar! La primera vez que vengo acá, no conocía este hotel, y bueno, la verdad, mucho sufrimiento para la acreditación, toda la tarde agonizado, y bueno, con sacrificio vine acá, cubriendo para todo Maragato, y bueno, y bueno, hoy lo dije, si no iba hoy, ¿cuándo íbamos a tener mis atlánticos? Gracias.